Es nunca me pueda conmigo hacer La perdición que todo hombre quisiera poseer Y olvídame de todo lo que fui Y quiéreme por lo que pueda llegar a ser En tu vida tan loca y absurda Como la mía, como la mía Tú piensas que la luna estará llena para siempre Yo busco tu mirada entre los ojos de la gente Tú guardas en el alma bajo llave lo que sientes Yo rompo con palabras que desgarran como dientes Tú sufres porque no sabes cómo parar el tiempo Yo sufro porque no sé de qué color es el viento Tan dulce y hechicante que se escapa de tu boca Con solo una sonrisa Mi cabeza volvió loca Volvió loca No busques más No busques más que yo te voy a dar Todo el calor que no te daba la barra del agua ¿Dónde te vi? Yo por primera vez Desprendí que se podía llorar también De alegría Soñando tu boca Junto a la mía Junto a la mía Tú piensas que la luna estará llena para siempre Yo busco tu mirada entre los ojos de la gente Tú guardas en el alma bajo llave lo que sientes Yo rompo con palabras que desgarran como dientes Tú sufres porque no sabes cómo parar el tiempo Yo sufro porque no sé de qué color es el viento Tan dulce y hechicante que se escapa de tu boca Con solo una sonrisa Mi cabeza volvió loca Volvió loca Tú piensas que la luna estará llena para siempre Yo busco tu mirada entre los ojos de la gente Tú guardas en el alma bajo llave lo que sientes Yo rompo con palabras que desgarran como dientes Tú sufres porque no sabes cómo parar el tiempo Yo sufro porque no sé de qué color es el viento Tan dulce y hechicante que se escapa de tu boca Con solo una sonrisa Mi cabeza volvió loca Yo confío loca Yo sufro porque no sé de qué color es el viento Tan dulce y hechicante que se escapa de tu boca